Bueno, buenos días, feliz año. Procedemos a dar cuenta de lo tratado en el Consejo de Gobierno de hoy, jueves 9 de enero, según el orden del Consejo de Gobierno. En primer lugar, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, quiero informar de que se ha aprobado el gasto de 4.100.000 euros para tratamientos selvícolas preventivos de incendios forestales en las provincias de Ávila y de Burgos, 1,9 millones destinados a la provincia de Burgos y 2,2 en la provincia de Ávila, para la contratación de cuadrillas para hacer trabajos preventivos de extinción. Para los preventivos de lucha contra incendios en ambas provincias. Se ha aprobado también, por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la licitación de obras de mejora en la carretera entre las localidades leonesas de Villadangos del Páramo y Balcabado del Páramo, por un importe de 6,8 millones, la León 413. Pertenece a la red complementaria local integrada por las carreteras que permiten la comunicación entre núcleos de población de menor entidad de las carreteras de Casia y León. Y el tramo objeto son los 35, casi 36 kilómetros que van desde Villadangos hasta Balcabado. La Consejería de Presidencia ha aprobado la modificación de las relaciones de puesto de trabajo de personal laboral y personal laboral fijo discontinuo en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. El objeto de esta modificación es cumplir con lo anunciado por parte de la Presidencia de ir mejorando las condiciones de los trabajadores de las brigadas de extinción. Se realiza dando cumplimiento al acuerdo 15 de febrero de 2018, alcanzado en la mesa de diálogo social, para la Anoblea 2019, y afecta a la creación de nueve puestos de trabajo de personal laboral, uno en cada servicio territorial de medio ambiente, baja de nueve puestos de personal laboral fijo discontinuo, y la modificación de 84 puestos de personal laboral fijo discontinuo, que afectan a los servicios territoriales de medio ambiente de Ávila, León, Salamanca y Zamora. Desde la Consejería de Sanidad, se aprueba la inversión de dos millones y medio de euros en el programa de prevención y detección precoz del cáncer de cuello de útero. Este screening se hace a todas las mujeres, entre 25 y 65 años de nuestra población, un total de 652.000 mujeres que están afectadas por este screening. La Consejería de Sanidad informa también de la aprobación del gasto de 1.199.000 euros destinados a la plataforma digital que va a potenciar la transparencia informativa en el ámbito de la actividad sanitaria. Se trata de una nueva plataforma que nos va a permitir actualizar de manera periódica todos nuestros datos de rendimiento y calidad en el portal de transparencia del SACIR. Nos va a permitir saber el estado de funcionamiento y el rendimiento y actividad. Hay resultados de todos y cada uno de nuestros servicios hospitalarios y de todos y cada uno de nuestros centros de salud. Esa es una herramienta que va a permitir soportar el nuevo observatorio de resultados de salud en la comunidad de Castilla y León. Asimismo, se han aprobado dos millones y medio de euros destinados a contratar vigilancia y varios precibimientos quirúrgicos en el complejo asistencial de Salamanca. Un millón de euros en suministros para el complejo asistencial universitario de Burgos para realizar diferentes analíticas. El suministro de endoprótesis coronarias y digestivas para el complejo asistencial universitario de León por valor de 755.000 euros. Un millón de euros destinados a procedimientos terapéuticos de rehabilitación ambulatoria y a domicilio en las zonas básicas de la provincia de Valladolid. Un total de 2.150 terapias de rehabilitación para diferentes enfermedades. Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se destinan casi 1,8 millones de euros para los servicios de actividades complementarias de atención directa a menores internados en el centro de los Manzanos, en Valladolid. Se trata de un centro destinado a la ejecución de medidas acordadas por los juzgados de menores al amparo de la ley que regula la legislación penal para menores. Es la prórroga de un contrato actualmente en vigor por valor, como les digo, de 1.792.000 euros. Familia también va a dedicar más de 1,6 millones de euros para prestar servicio de estancias diurnas a través de una planificación centrada en la persona en cuatro centros de mayores de Burgos. En total, 137 plazas. Y, por último, 400.000 euros destinados al desarrollo de soluciones sociosanitarias innovadoras para el envejecimiento activo dentro del proyecto Procura. Se trata de 393.000 euros destinados a la contratación y al desarrollo de dos soluciones sociosanitarias para el envejecimiento activo, como tienen en la nota que les adjuntamos. Y, por último, desde la Consejería de Economía y Hacienda, se aprueban el gasto de 368.070 euros para el suministro de gas natural en los edificios de las delegaciones territoriales de la Junta para 2020, un 14% más económico que el ejercicio anterior. Dicho esto, con esto finalizamos los asuntos tratados en el día de hoy y con respecto a los asuntos de actualidad que se han tratado también hoy en el Consejo de Gobierno, naturalmente lo primero que tenemos que hacer es una valoración sobre la formación del nuevo Gobierno en nuestra nación. Una valoración que hacemos, primero, bueno, felicitando y deseando al nuevo Gobierno los mejores éxitos. Sus éxitos serán, naturalmente, los de todos. Recibimos este Gobierno desde la tranquilidad y desde la lealtad institucional y queremos dejar bien claras algunas cosas. La primera de ellas es que, naturalmente, el Gobierno de esta comunidad estará vigilante para asegurar a todos sus ciudadanos que esta comunidad será tratada en pie de igualdad y que sus ciudadanos serán tratados en pie de igualdad con los del resto del Estado. Creemos que esto no debería, naturalmente, ni siquiera ser noticia, pero que, dadas las circunstancias de la conformación de este Gobierno, queremos dejar claras desde el primer momento. Creemos que el Gobierno tiene unas tareas ineludibles. Este Gobierno debería de convocar a la mayor brevedad el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no se ha convocado a lo largo de todo el año anterior, a todo el año 2019, cosa absolutamente inédita en la historia de los gobiernos democráticos. Es urgente y es urgente para que empecemos a hablar de la financiación autonómica y que hablemos de la financiación autonómica en pie de igualdad. Igualdad quiere decir que todos los ciudadanos de esta comunidad tienen el derecho a recibir los mismos servicios en las mismas condiciones, a través de cualquier otra comunidad, y que para ello tienen que revisarse, naturalmente, los criterios de la financiación autonómica e incluir, como hemos dicho ya en muchas ocasiones, la valoración de que hay servicios que se prestan a los territorios y no a las personas, que no todo puede ser una financiación por persona, sino que hay comunidades como la nuestra, desérticas con 94.000 kilómetros cuadrados, que tienen que prestar servicios en 94.000 kilómetros cuadrados, y que eso indica que existe una necesidad de una financiación adicional para aquellos servicios que se prestan más al territorio que a los propios individuos. Por otra parte, y sobre los debates de investidura, solo queremos señalar algo que nos parece preocupante, que es la primera vez en mucho tiempo que se cuestiona en un debate de investidura los pilares esenciales de la democracia liberal. Nadie puede decir en un debate de investidura que existe una disyuntima entre democracia y legalidad. Donde no hay legalidad, no hay democracia. Quien no entiende esto no sé si acabaremos hoy la rueda de prensa. No entiende los pilares de la democracia. Quien cuestiona el funcionamiento normal de la justicia, quien habla de judicializar como algo anómalo, cuestiona también otro de los pilares de la democracia occidental, que es la separación de los poderes. Donde no existe una justicia independiente, donde la justicia no alcanza a todo el mundo, donde hay quien está exento de la acción de la justicia, peligra la libertad y los derechos de todos. La justicia protege a los más débiles. La justicia protege a las minorías. No se puede hablar con desprecio ni menos valorar la acción de la justicia. Yo, personalmente, lo he dicho muchas veces y hoy quiero repetirlo, quiero vivir en un país judicializado. quiero vivir en un país en que los jueces funcionan de manera independiente y en la que recurrir a la justicia es siempre una garantía y nunca una amenaza ni mucho menos coarta el derecho de nadie. La justicia garantiza los derechos, no los coarta, los garantiza. Estos dos asuntos creo que son dos asuntos esenciales que deben de quedar claras desde el inicio. Por lo demás, nuestra comunidad está deseando comenzar a trabajar con este nuevo gobierno porque hay muchos asuntos de los que hay que hablar, hay muchos asuntos que afectan a esta comunidad económicos, financieros, presupuestarios y de prestaciones. Pero también queremos dejar clara esto también desde el principio. el gobierno no puede anunciar prestaciones que no dependen de él si no las acompaña de financiación. Esto parece una obviedad pero queremos también dejarlo claro desde el inicio. No se puede organizar una fiesta y que invite el otro. las prestaciones con las que estamos de acuerdo, con muchas de ellas, muchas de las cosas que se comunican en el acuerdo de gobierno creemos que son valorables, las prestaciones tienen que ir acompañadas de financiación. No podemos seguir soportando esta situación de infrafinanciación en la que nos hallamos. Entre otras cosas, esta comunidad todavía se le da deuda a los 140 millones del IVA que están reconocidos como deuda y que ni siquiera se han previsto. Y por último y al respecto de la formación del gobierno queremos destacar también nuestra preocupación sobre la política de infraestructuras del gobierno. La política de infraestructuras no puede convertirse en una subasta provincial. Si seguimos a este paso habrá 52 partidos provinciales que en el acuerdo de legislatura firmarán los proyectos de infraestructura del Estado. Esto es completamente irracional. Eso no quiere decir que cuestionemos ninguna de las firmadas en concreto. Quiere decir que no puede ser que el desarrollo del plan de infraestructuras se decida en una tarde en una sesión de investidura para conseguir el voto de todas y cada una de las provincias una a una. Si la política nacional sigue esta deriva en breve esta nación será ingobernable. Lo hemos visto en la sesión de investidura hemos visto la multiplicidad de partidos provinciales regionales que están floreciendo y cómo se llegan a acuerdos uno por uno de infraestructuras o de prestaciones que hacen que de seguir así esta situación se convierta en absolutamente ingobernable. La apuesta de gran parte de la izquierda nacional y de la izquierda nacional por el localismo nos puede llevar a una situación en la cual sea muy difícil volver a hablar a todos los ciudadanos por igual volver a hablar de igualdad de derechos de la igualdad de todos a Tadali. Eso creemos que también es preocupante y queríamos señalarlo. Pero por lo demás este gobierno insisto recibe desde la lealtad institucional al nuevo gobierno y se apresta a colaborar con él en todo aquello que sea necesario. Sin más queda a su disposición para aquellas valoraciones que crea que son de interés. Sí. Sobre el debate de investidura ¿qué opinión le merece ese llamamiento que hubo a los propios diputados del Partido Socialista para que votaran en contra de la disciplina de su partido? Bueno yo creo que en este país convendría que todos pensáramos y cuando digo todos digo todos sobre si existe o no un mandato imperativo en nuestros diputados. Precisamente uno de los problemas que tiene este país y que hacen surgir el localismo es el mandato imperativo es el que los ciudadanos de los territorios no se sientan vinculados con sus representantes porque estos hacen automáticamente lo que dice el partido o no y eso es uno de los debates probablemente políticos de mayor envergadura a los que se enfrenta este país la existencia del mandato imperativo la vinculación de los representantes políticos de los diputados o senadores con sus territorios y cómo se toman esas decisiones. Dicho esto que es un debate probablemente de mayor enjundia y en el que probablemente este país se deberá de introducir en algún momento el llamamiento a los diputados del Partido Socialista a defender la igualdad no me parece un llamamiento más que acertado es decir que se llame a los diputados de un Partido Socialista a defender con su voto aquello que han proclamado en las campañas en las declaraciones previas en las declaraciones de sus representantes institucionales no parece una cosa estrambótica no cuando lo que se pide a los representantes es que cumplan con aquello que habían dicho de manera reiterada que es que no pondrían en juego que no pactarían con quien ponía en juego la integridad del país que no pactarían con quienes hacen esas promesas que hemos oído hacer que no pactarían con quienes les importan conmino el país no parece un llamamiento estrambótico quizás lo estrambótico es votar a un gobierno y pactar a un gobierno con quien dice públicamente que le importa un comino a tu país nosotros creemos que es una buena idea convocar la reunión de presidentes que todo lo que sea multilateral es una buena idea y que lo bilateral debe quedar desterrado salvo que se haga en plano de igualdad con todas las comunidades nosotros creemos que para hablar de los problemas territoriales tenemos que estar todos presentes lo creemos nosotros y lo cree nuestra constitución la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español para hablar de los problemas territoriales hay que hablar con todas las comunidades autónomas para decidir sobre las cuestiones territoriales es bueno que se decida entre todos por tanto somos favorables a la convocatoria de esa conferencia y estaríamos muy atentos a que no se haga nada en una conferencia que afecte o que genere que afecte al conjunto de los españoles como es la soberanía o que genere desigualdad entre los españoles cosa que nosotros no vamos a tolerar si esta mañana el secretario general de UGT en Castilla y León ha dicho que si el día 15 o el 20 o sea la próxima semana o la siguiente no están cerrados por escrito los acuerdos del diálogo social que tanto UGT como comisiones pararían de momento la negociación y ha reconocido que sí que está afectando el conflicto de las 35 horas no sé si el gobierno está en disposición de que esos acuerdos se pudieran cerrar en las próximas antes de que acabe enero bueno nosotros estamos trabajando intensamente en esos acuerdos no es desde nuestro punto de vista una buena estrategia la estrategia del ultimátum ya es una estrategia que ya se ha utilizado en esta administración y no es una buena estrategia pero bueno esa es la decisión de UGT y es un UGT tiene que pensar si si es una buena estrategia para dialogar ir sentando un ultimátum detrás de otro encima de la mesa nosotros no reaccionamos a los ultimátum nosotros vamos a procurar que haya acuerdos que haya diálogo pero no reaccionamos a ese ya ya se ha comprobado en esta administración y creo que no es una buena estrategia pero ni vamos a hacer más ni menos porque haya un ultimátum encima de la mesa y relacionado con esto porque al final son presupuestos hay algunas comunidades autónomas que ya tienen los presupuestos de 2020 aprobados no sé si la Junta tiene ya una vez que se va a formar gobierno un calendario de para cuándo podría estar presentado el proyecto de ley y cuándo entraría en vigor no hay un calendario concreto sí que se está trabajando la elaboración de los presupuestos necesitamos todavía que se nos diga bueno cuál va a ser el techo de gasto que va a ocurrir con esos 140 millones del IVA y unas cuantas cosas más pero estamos trabajando como les digo en la elaboración de un presupuesto habrá un presupuesto pero bueno vamos a ver cuáles son los compromisos también del nuevo gobierno en cuanto a financiación sabemos los compromisos del nuevo gobierno en cuanto a financiación en algunas comunidades la nuestra la mesa de las Cortes ha aprobado llevar a trámite la nueva ley de sucesiones y donaciones se supone que claro con el beneplácito del gobierno regional no claro no es que lo hemos llevado nosotros quiero decir no es con el beneplácito es nuestro proyecto entonces nosotros esperamos que se apruebe a la mayor brevedad posible creemos que el trámite será rápido y que podremos a lo largo de este año decirles a los ciudadanos de Castilla y León que no se verá grabada por segunda vez su esfuerzo venimos algunos compañeros de las Cortes donde se ha celebrado la primera reunión de la Comisión de Investigación sobre los planes de medios y ahí la presidenta de la Comisión de su partido acaba de decirnos que claro que está vinculado la investigación que van a abordar con el caso Enredadera no sé cómo lo ve usted y si por ejemplo van a llamar a declarar al consejero de Fomento y Medio Ambiente que aparecían en las conversaciones que han sido citadas que han sido citadas también por la presidenta de la Comisión Bueno primero yo creo que a nadie le parezca sorprendente es decir que no veo nada sorprendente cuando se habla de una Comisión de Medios en una comunidad en la que no ha habido un caso en el cual hay grabaciones es que hay gente que hace afirmaciones sobre si se utilizan los medios o no para presionar o conseguir licitaciones de obra pública no parece sorprendente que estas declaraciones acaben apareciendo o se acabe preguntando por esto en la Comisión El objeto de la Comisión como yo creo que ha explicado muy bien nuestra presidenta y yo creo que quede claro porque es una Comisión que forma parte de los acuerdos de este Gobierno el objeto de esta Comisión es conseguir tener la mayor transparencia y el mejor de los ecosistemas para la libertad de prensa en nuestro país y para eso necesitamos tener la transparencia absoluta de cómo son las relaciones de los poderes políticos y de los poderes públicos con los medios y cuando hablo de los poderes públicos hablo de los ayuntamientos hablo de las diputaciones hablo de las cortes y hablo de la Junta las cortes y la Junta han hecho pública unos datos que estamos seguros en breve veremos igualmente hacer público a ayuntamientos y a diputaciones la transparencia lo que busca no es la persecución de nadie y esto ya creo que lo hemos repetido hasta la saciedad lo que busca la transparencia es que haya libertad y que las relaciones sean relaciones objetivas y que las relaciones entre los medios y la administración pública sean lo más correctas lo más limpias lo más objetivas para asegurar que nadie utiliza la financiación pública para tratar de influir en los medios de eso se trata y eso es lo que va a hacer esta comisión y en este objetivo es evidente que algunas cosas que han sucedido en esta comunidad no pueden quedar aparcadas nosotros hemos dicho muchas veces no vamos a no buscamos cadáveres pero no cerramos los ojos y sería un poco sorprendente que en esta comunidad en una comisión como esta no se hablase de esto yo creo que a todos ustedes les sorprendería a mí también sobre la comparecencia no sé si tienen ya claro a quién van a a llamar a declarar eso corresponde a los miembros de la comisión no le digo que sí ni que no porque corresponde a los miembros de la comisión pero lo que le aseguro es que todos los miembros de este gobierno están a disposición de las cortes y se van a presentar a disposición de las cortes para lo que ellas requieran todos los miembros de este gobierno y todos los cargos de libre designación de este gobierno también si la junta sería partidaria de regular por ley el plan de medios no sé si eso está entre sus previsiones y en caso de que de que en las cortes se planteara una ley no sé si ustedes estarían a favor bueno nosotros estamos a favor primero de establecer criterios objetivos que es nuestro compromiso de gobierno con los que ya estamos trabajando y que van a ser públicos en breve en lo que corresponde a la junta segundo somos partidarios de que la nueva ley de transparencia en la que también estamos trabajando afecte a este extremo y afecte a todas las instituciones públicas insisto ayuntamientos y diputaciones de la comunidad por tanto no desecho esa posibilidad de que haya una ley lo que es seguro es que en esta legislatura en la nueva ley de transparencia todas las instituciones públicas todos los ayuntamientos todas las diputaciones las cortes nosotros estaremos obligados a establecer la transparencia en la relación con los medios y a hacer públicos todos los gastos en campañas y en eventos que sean necesarios y también vamos a procurar que el reparto de la publicidad institucional se haga de acuerdo a criterios objetivos con respecto a la ley de medios es un asunto que no no descartamos no está en nuestro acuerdo pero habría que estudiar detalle más sobre esto claro es que el representante del Partido Popular sí que digamos se ha sorprendido por la alusión porque él ha planteado que nada tiene que ver la comisión con el caso enredadera bueno es una buena pregunta para el representante del Partido Popular yo creo que he explicado con bastante claridad que es difícil hablar de una comisión en este respecto y no hablar en esta comunidad de esto sería yo creo que sería sorprendente nosotros lo que no vamos a hacer desde luego es negarle a nadie la voz en esta comisión todo el mundo que quiera aportar algo será bienvenido y nosotros tenemos que hacer primero un análisis de cómo han funcionado las cosas hasta ahora siempre juzgar nada para hacer un análisis de cómo han funcionado las cosas hasta ahora si no tuviéramos en cuenta esto estas grabaciones estas transcripciones que ha leído todos los ciudadanos de Castilla y León nosotros no seríamos el gobierno que somos y le aseguro que que si lo somos en cuanto a la presidencia de la comisión de las eólicas de enredadera de las sedes en el exterior ustedes van a presidirla y no el PSOE que era lo que se había propuesto en la anterior legislatura ¿a qué se debe el cambio? eso forma parte de nuestros acuerdos también de gobierno pero le aseguro que la presidencia de Ciudadanos va a asegurar que las comisiones funcionen adecuadamente ¿y si no lo presidiese el PSOE no se aseguraría? lo que le aseguro es que la presidencia de las comisiones va a hacer que estas funcionen con total transparencia no dejan de ser socios de gobierno investigando a sus socios nosotros no estamos investigando a nuestros socios estamos uno en el caso de los fondos Miner afecta a todos yo le he hablado de la en el caso de las eólicas no son nuestros socios de este gobierno es lo que ha ocurrido en esta administración anteriormente este es un gobierno de coalición y le insisto le aseguro que no va a haber límites ni cortapisas y que en este acuerdo de gobierno una de las cosas que yo creo que quedó clara desde el inicio era la apuesta por la transparencia y las comisiones de investigación esto como usted bien sabe fue de las primeras cosas que se negociaron y fue condición sine qua non para firmar el pacto fue condición sine qua non la existencia de estas comisiones son las primeras están las primeras 19 medidas de regeneración que se firmaron antes de continuar avanzando sobre el resto del programa por tanto está claro desde el inicio que este gobierno es un gobierno que está comprometido con la transparencia así lo ha demostrado y así lo ha hecho y lo va a seguir demostrando y los hechos como tantas veces hemos dicho pues acabaran confirmando desmintiendo las opiniones pero los hechos se van a ver en breve hemos conocido los datos del censo de población en Castilla y León Castilla y León sigue perdiendo habitantes que opinión le merece bueno hemos estudiado los datos con la preocupación con la que todos lo hacemos tenemos que decir en esos datos el crecimiento vegetativo es un crecimiento negativo eso ya hemos explicado está condicionado por nuestra estructura de pirámide poblacional esa pirámide poblacional es una pirámide invertida con lo cual que haya más más fallecimientos que nacimientos con las tasas de natalidad que tenemos es algo pero también hay cosas buenas y creo que hay que resenarlas en esta comunidad viene más gente de la que se va el saldo migratorio es positivo más de 3.000 personas esto también es una buena noticia nuestras políticas funcionan en este respecto esta comunidad insisto viene más gente de la que se va tiene que venir aún más gente evidentemente si queremos seguir manteniendo nuestros servicios y seguir manteniendo nuestra comunidad necesitamos una política y por eso vamos a trabajar y ya lo hemos anunciado de retorno que sea más intensa una política de integración de la inmigración más favorable estamos trabajando en ello vamos a hacer como les anunciamos hace unas semanas planes a este respecto planes con los temporeros planes también de nuestras políticas de favorecer la inmigración tenemos que mejorar nuestras tasas de natalidad sí nuestras políticas fiscales también es un dato que se ha publicado recientemente de para favorecer a las familias son las políticas más beneficiosas de todas las comunidades autónomas he perdido el dato en alguna parte pero nuestros descuentos fiscales familias numerosas por nacimiento están entre los más altos de todas las comunidades por tanto hay que hacer políticas que favorezcan la natalidad políticas que mejoren el flujo migratorio que ya es bueno que ya es bueno en esta comunidad pero tenemos que hacer que aún sea mejor y este es el reto esencial de esta comunidad no lo hemos negado es el reto desde el inicio del gobierno y sobre la la alusión que ha hecho antes a la disciplina de voto no sé si nos puede explicar si usted es partidario de eliminarla o de limitarla de alguna manera para que para vincular digamos ese ciudadano con la representación en los parlamentos yo creo que personalmente y esto es una expresión personal la disciplina de voto tal y como está entendida en este país genera serios problemas y está también en el origen como le he dicho del crecimiento del particularismo y de los partidos provinciales por esa falta de vinculación de los ciudadanos con sus representantes creo que es bueno tener partidos que tengan el mismo mensaje creo que es bueno que los partidos tengan unidad de mensaje pero también creo que en algunos asuntos territoriales locales esto debería de replantearse a la hora de discutir asuntos que no afectan a la igualdad de derechos o al común de los ciudadanos yo siempre he sido más parte de la libertad de voto en asuntos de conciencia en estos asuntos y creo que son los debates que este país tiene que tener si no quiere ver cómo sigue deteriorándose su sistema parlamentario esto es una opinión personal no del gobierno naturalmente ni de mi partido también le preguntaría ahora una opinión personal sobre lo ocurrido en la asamblea de ciudadanos el veto ayer hubo ocasión de ello estuve en la asamblea hubo medios a los medios que estuvieron les digo una opinión permítanme que saben que me cuesta hablar y nos adentramos en un horizonte pues en el cual hay un congreso en nuestro partido en marzo y no puede ser que esta roda de prensa se acabe convirtiendo en la roda de prensa del candidato o no candidato de ciudadanos no sé si conoce la encuesta que se ha publicado hoy en la que el 50,5% de los leoneses estarían a favor de que la provincia se separase de Castilla si la conozco no se la conozco sino que nos miraba la ficha técnica por decir algo es una encuesta de un valor sociológico del que podríamos hablar pero dicho esto es incuestionable la existencia de los sentimientos sí nosotros no solo no los cuestionamos es que creemos que son muy respetables yo creo que es muy respetable que uno se sienta de León de Valladolid de Comarca de eso no solo no nos preocupa sino que nos parece humanamente razonable pero nosotros aquí lo que hacemos y lo que vamos a intentar hacer es hacer política y política de igualdad y política de igualdad de derechos para todos y política nacional y yo creo que lo que debe hacer un buen político es buscar soluciones promover igualdad de derechos promover nuevas fronteras buscar nuevos retos y no buscar enemigos yo creo que hay una mala solución política y que estamos viendo mucho durante estos días y que arrastra gran parte de la política nacional que es mucho más fácil buscar adversarios que buscar soluciones es mucho más fácil levantar banderas que hacer propuestas y con esos esquemas la política acaba convirtiéndose un poco en lo que hemos visto estos días en el Parlamento la política de trincheras de enfrentamiento de tú eres el mal yo soy el bien el enemigo el enemigo está fuera está en la izquierda o está en el pueblo de enfrente o está en otro sitio buscamos un enemigo no buscamos una solución no buscamos una alternativa yo creo que eso es lo malo que tiene el populismo y el nacionalismo el nacionalismo como sistema de entender la política por tanto nosotros vamos a seguir trabajando por todas las provincias de la comunidad por las nueve provincias trabajando intensamente por su sanidad por sus infraestructuras por su sistema educativo y vamos a a seguir tratando a todos los ciudadanos como iguales y a seguir haciendo nuestra política comprendiendo los sentimientos de cada uno pero no cayendo en en el populismo ni en el nacionalismo ni en la búsqueda del adversario no nos encontrarán en la búsqueda del adversario nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo hasta ahora que es ocuparnos de la sanidad en León en Zamora en Valladolid en Valencia en todas las provincias y de todos los ciudadanos Hablando de desigualdades entre comunidades ¿por qué Navarra tiene los libros de texto gratis y Castilla y León? ¿no? ¿una cuestión de financiación por ejemplo? ¿o de qué es esto? Si quiere que le enseñe la diferencia de financiación entre la comunidad foral de Navarra y la nuestra yo creo que eso está está en los análisis ¿no? Quiero decir que naturalmente que las diferencias en la financiación conllevan diferencias en la prestación de servicios por eso insistimos en que es urgente que se reúna el Consejo de Política Fiscal por eso insistimos en que es urgente en que haya una nueva ley de financiación pero desgraciadamente lo que se ha instalado en el debate en estos días es el triunfo del egoísmo del egoísmo fiscal del egoísmo territorial si seguimos por este camino las diferencias serán cada vez más grandes si las comunidades que generan más ingresos que tienen mayor renta per cápita piden quedarse con sus impuestos pues pondremos en cuestión el modelo de la igualdad y del estado del bienestar en nuestra nación eso es lo que está ocurriendo naturalmente que hay diferencias y cada vez habrá más si seguimos metidos en esta deriva que nos lleva a la fragmentación y a la desigualdad deriva liderada curiosamente por un partido que se llama Socialista ¿Usted comparte el discurso de Inés Arrimadas y la percepción del presidente del gobierno de que por ese camino esa estrategia que en las elecciones dio los resultados que dio Ciudadanos sigue en el mismo camino ¿no es partidario usted de cambiar de virar un poco la estrategia? Me voy a remitir a la pregunta de la asamblea de ayer sobre la estrategia de mi partido ayer fue el día ayer hablé ayer hablé con los medios que estaban con la estrategia de mi partido pero comparto naturalmente el discurso de Inés Arrimadas ¿algo más? Muy bien pues muchísimas gracias ayer hablé de la asamblea de la asamblea de la asamblea de la asamblea y Gracias.